El metro no será Petro Quinterista. Columna Mauricio Restrepo Gutiérrez. La toma del metro de Medellín que planeaba la administración del exalcalde Quintero fracasó, pero el gobierno Petro seguirá insistiendo. Esta vez no será de manera violenta y participará la primera línea, que hace más de dos años tomó edificaciones públicas y las vandalizó. Ahora buscarán de manera legal apoderarse de la empresa que por 32 años ha sido orgullo de los antioqueños. De manera extraña y como si se tratara de una vendetta contra los países, la escenografía Córdoba ya expresó que, por su conformación accionaria, el gobierno nacional tiene los votos suficientes para posesionar un gerente del metro afín a nuestro movimiento y alejado de la mala gestión de los recursos públicos. Sin embargo, lo que desconoce la honorable senadora del Pacto Histórico es que, aunque en este momento la nación tiene la mayoría de miembros en la junta del metro frente a la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, y cualquier decisión que se vote allí estará respaldada por el actual alcalde encargado de la ciudad, lo que suceda se podrá reversar una vez se suman los nuevos mandatarios. Cabe anotar que, muy posiblemente, es la primera vez que el metro de Medellín se vea enfrentado a una situación que pone en riesgo la credibilidad y la confianza empresarial de su gobierno corporativo. Por tanto, la academia, los gremios, el empresariado y la ciudadanía en general deben estar alerta ante el peligro que corre esta empresa. Patrimonio de los antioqueños, la cual ha sido seria, responsable, autosostenible y ejemplo para el país y el exterior en sistemas de transporte masivo. Así que, muy seguramente los mandatarios electos de Medellín y Antioquia, una vez se posesionen, tomarán nuevas decisiones que, por supuesto, afectarán los planes de arrebatar de manera hostil y casi violenta el metro de Medellín a los antioqueños. Por parte, Petro Quinterismo, quien pareciera desconocer la gobernanza y los criterios técnicos de esta empresa. Lo digo porque están facultados legalmente para actuar con firmeza y sin ambigüedades convocando a una junta extraordinaria de socios, máximo órgano de gobierno y dirección del metro de Medellín, únicamente integrada por el alcalde de Medellín 50% de participación y el gobernador de Antioquia 50% de participación, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la empresa y el convenio de relaciones suscrito por los socios y el metro. La propuesta que hago respetuosamente es que se recomponga en enero de 2024 la junta directiva del metro que actualmente está conformada por cinco miembros de la nación, dos de la alcaldía y dos de la gobernación. Por eso, es fundamental modificar el capítulo 7 de los estatutos para que se defina un número de integrantes iguales para la junta directiva de la entidad 3, 3 y 3 y se determine de manera autónoma el mecanismo para nombrar el gerente general y los directivos de la empresa. Así, una de las partes dejará de tener una posición controlante y las decisiones que se tomen en conjunto se darán de manera equitativa. De esta manera se protege el marco del gobierno corporativo ante las intenciones de gobiernos ajenos a los intereses del departamento. Recordemos a Quintero y a Petro que es el metro de todos los antioqueños porque la nación no fue socia de la entidad. Por escritura pública número 1020 del 31 de mayo de 1979 de la notaría novena del Círculo Notarial de Medellín, se constituyó la Sociedad Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, con la comparecencia al gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín de la época, debidamente autorizados por la Ordenanza número 42 del 30 de noviembre de 1977 y el Acuerdo número 31 de 1977. Razón por la que el gobierno nacional no podría citar a una asamblea extraordinaria de socios y mucho menos participar de la misma y tomar decisiones referentes al cambio de su estructura administrativa.